Ok, el lazo Que es bonito, como de los tubos que está tu iglesia le dice A ver, que es bonito, que es bonito, que es bonito ¿Cómo es? 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 ¿Y eso es bueno? ¡Bueno! ¡Bueno! Si te miras con cara de amor Te miras con cara de amor, ¿eh? Es bueno ¡Vamos! ¡Vamos a seguir ahí!